Hola, buenas tardes. Soy Virginia Lainez, pertenezco a la Asociación Española de Pickleball y bueno, esta tarde contamos con la presencia de los dos mejores jugadores a nivel nacional y probablemente a nivel europeo. Buenas tardes, Carlos, Ernesto, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Contadme, ¿qué es el Pickleball? Bueno, pues el Pickleball es un deporte que combina elementos del badminton, del tenis y del pádel y que se juega en una pista, en una superficie lisa y para que os hagáis una idea, a todos aquellos que juegan a pádel o tenis es un poquito, unas dimensiones más reducidas que una pista de pádel. Bueno, yo creo que lo mejor, para que lo entendáis, es que vi ahí los vídeos que os vamos a poner a continuación y como vais a observar, se puede jugar tanto en singles como en dobles Vamos a ver los vídeos Hey, hi, Joanne Hey, how is everybody? Oh, best serving men's pickleball Tyson, yeah Oh, yeah How cool is this? This is amazing, this is a great point. Look at the hands Oh, wow Oh, yeah Nine, ten En cuanto a las palas, como podéis apreciar, el tamaño es bastante similar La gran diferencia está en lo que es el peso de la pala y en el grosor La pala de pickleball es bastante más ligera que la pala de paddle Para Carlos, os va a contar el tema de las bolas Vale, en cuanto a las bolas, aquí podéis ver una de paddle y otra de pickleball Es ligeramente un poco más grande la bola de pickleball Y lo que sí que la hace diferente es el material del que está hecho Como podéis ver, no sé si se apreciará, está hecho de un material plástico agujereado Muy bien Bueno, ya que estáis aquí los dos vamos a aprovechar y contarnos un poquito algo de vuestra trayectoria a nivel deportiva y profesional Carlos, empieza, por favor Bueno, pues yo soy Carlos Pérez, soy diplomado en Educación Física Me he dedicado al fútbol durante más de 20 años de carrera Y actualmente coordino una academia internacional de fútbol Como os he dicho, cuando estaba retirándome del deporte del fútbol Pues estaba buscando nuevos retos donde poder competir, nuevos deportes Donde poder seguir matando ese sentimiento competitivo que sí que siento Y conocí el pickleball y desde entonces hasta ahora me he dejado de jugar Muy bien, Ernesto, contanos tú Bueno, pues yo soy Ernesto Cárdenas, soy licenciado en Educación Física Y trabajo como profesor en un instituto de Móstoles Decir que durante mis últimos 20 años he estado vinculado al mundo del pádel Y fue en el 2014 cuando tuve la suerte, con la oportunidad de poder ir a Estados Unidos a trabajar Y bueno, todo empezó, estaba buscando pádel para conocer gente y seguir con el deporte Y es cuando descubrí el mundo del pickleball Y me di cuenta que es el deporte que estaba arrasando Y bueno, en la actualidad, todos los que nos estáis viendo Deciros que es el deporte rey Es en nuestro pádel, ¿vale? El pádel que tenemos aquí, pues es el pickleball que está en Estados Unidos Y a partir de ahí me enganché y bueno, ha sido un no parar Y vuestra trayectoria, ¿cuándo se une? Porque en los últimos torneos, vamos, en los últimos años siempre que habéis coincidido habéis jugado como pareja Entonces, ¿cuándo os cruzáis? Sí, bueno, pues fue un poquito, fue un poco el destino Porque en 2015 se celebró el primer campeonato nacional de pickleball aquí en Madrid El cual jugué y tuve la suerte de poder ganarlo Y el premio que los organizadores habían acordado es que el ganador pudiera ir a los Estados Unidos A jugar uno de los torneos más importantes del circuito americano Allí conocí a Ernest Pues jugamos el torneo Y una vez que Ernesto volvió a España en 2017 Pues formamos pareja Y desde entonces, pues hemos jugado tanto en España como en Europa Y consiguiendo, pues la verdad, resultados de los que estamos muy contentos Porque siempre hemos estado compitiendo por las finales y consiguiendo medallas Muy bien Ernesto, a la gente que nos escucha ¿Qué nos dirías? Pues nada, desde aquí a todos los que nos podéis estar viendo Clubes de tenis, clubes de pádel Profesores, maestros de educación física Técnicos Y bueno, en general A todos los amantes del mundo de la raqueta Deciros que Bueno, que yo vengo del mundo del pádel Y esto me ha hecho muchísimo Y tenéis que probarlo Y todos los que tengáis ganas de conocer un poco más de este deporte Pues meteros en la página de la Asociación Española Que Ana Virginia os va a contar un poco más Y ahí podréis encontrar toda la información, ¿vale? Reglamento, instalaciones Torneos, etcétera, etcétera Ana Virginia os lo explica Sí, bueno Al final del vídeo pondremos la web Para que podáis entrar, cotidiar Tenemos fotos, tenemos vídeos de los últimos años Que celebramos el Spanish Shopping Que es un turno a nivel internacional En la que participan más de 200 jugadores Y bueno, es el evento más importante Y fotográficamente podéis verlo, ¿no? Nada, como Asociación Española Os informamos que estamos dispuestos A que nos preguntéis Que os asesoremos Porque en este momento en el que estamos viviendo Con todo el tema del COVID y demás Bueno, pues todo el mundo se está reinventando Y bueno, creemos que el Pickleball Es una alternativa bastante interesante Para todos aquellos lugares a nivel deportivo Que quieran innovar o que quieran mover Porque realmente la implantación es muy fácil Únicamente cuando se necesita Ya habéis visto en los vídeos anteriores Una superficie plana De dimensiones, una muy grandes Y una red en el centro para poder jugar ¿Vale? Entonces, bueno Os dejo la página web Para que cotilléis Y os pongáis en contacto con nosotros Para lo que necesitéis Y nada, chicos Muchísimas gracias por esta tarde Que hayamos pasado juntos Y contarnos un poco Vuestra experiencia ¿Vale? Gracias a vosotros Un beso Hasta luego Adiós